Hoy me levanto con el sol, salgo a trabajar Y le saco brillo a la ciudad Voy sin mucha emoción, pues me falta un beso de mamá Y que alguien me sonría al despertar Mis hermanos de la fundación, siembran arco iris de ilusión En mi corazón Con tu ayuda amor, dame un abrazo Dame una sonrisa que me ayude para ver más claro el sol Hoy mañana es sol, juntos con amor Podemos lograr un arco iris de color Mañana es sol Mañana es sol Oh, 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 oh Como un ave sin volar Dame alas hoy Que otros horizontes quiero andar Es muy bueno saber Que ya no me encuentro solo más Ahora hay quien me cuida y me da paz Mi familia de la fundación Son la más hermosa oración En mi corazón Con tu ayuda amor, dame una razón Dame una sonrisa que me ayude para ver más claro el sol Y mañana es sol Y mañana es sol Juntos con amor Podemos lograr un arco iris de color Mañana es sol Mañana es sol Mañana es sol Pero no me encuentro su Y mañana es sol